Señor legislador y público presente a ponerse de pie. Que hace su ingreso el señor gobernador de la provincia de Río Negro al recinto del Parlamento Provincial. Cumplimos 50 años de sesiones legislativas. Seguimos debatiendo y creando leyes para el crecimiento de nuestra provincia, buscando los consensos que acompañan a una sociedad que avanza. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.